Quiero estar contigo, pa' donde vayas de na' yo te sigo. Québralos que eso es pancomío. Cuidado. Cuidado el torcito, pe, pues. Pa' arriba, mira. Nos cae en la tomba y yo soy un muchacho. Eso vamos a matar a pelar de una. Aló. Amor. Amor, vinieron a matarme. ¿Qué? Amor, vinieron a matarme. Amor, escóndete bien. Escóndete donde no te van a encontrar. Nosotros ya vamos pa' allá, ¿listo? Escóndete bien. ¿Cómo que esconda bien? Catalina, la van a matar. ¿Cómo, Dios mío? Espere. No, 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 ya vemos a Catalina, que ella vive más cerca, mi hijo. No, pero que están firmando la puerta. Espere. Vamos, vamos. Espere, espere, ya nos vamos a matar. Espere, tranquilo. Albeiro. ¿Qué hubo, Catalina? ¿Qué hubo? Dame un segundo que estoy manejando y lo pongo en un altavoz, dame un segundo. Listo, ya. Escúchame lo que le digo. Devuélvase para la casa. ¿Por qué? Oiga, están matando a su hermana, están matando a Catalina. ¿Qué? Ándate por allá. Préstalo.